Después de una protesta particular de parte de los vecinos en el barrio Avarroa por este bache, las autoridades la tarde de este martes dieron una respuesta. La protesta fue porque no tenían respuesta para el arreglo de un bache. Vecinos decidieron celebrar los dos años que cumplía sin solución. En el barrio Avarroa, con torta salteña y payaso pidieron que las autoridades arreglen el bache, que perjudica en la calle General Franco. Hace dos años que está de hueco aquí y no podemos ver soluciones en el barrio Avarroa. La tarde de este martes autoridades municipales del Distrito 1 llegaron al lugar del bache para una inspección. El subalcalde Benito Torrico aseguró que esta semana solucionarían el problema y explicó por qué no lo hicieron antes. En el transcurso de la semana se solucionan los diferentes problemas que tiene esta unidad vecinal en relación a pavimento. No es dos años, no. Usted verá, las gráficas lo muestran. En su momento se refaccionó con los Z. Ya el departamento de maestranza vino y refaccionó el bache que había con los Z. Pero con el transcurso del tiempo también esto ha perjudicado y ha cedido la capa fáctica. Asimismo, los representantes del control social Gerardo Santander aseguró que trabajarán estos días. Ya esto se va a resolver pronto. ¿Y los vecinos que hace dos años? No, pero ellos tienen pues motivaciones también, ¿no? Motivaciones de hacer protagonismo. Los vecinos mantienen firme posición de seguir exigiendo solución. Caso contrario, seguiría la protesta. Los vecinos vamos a esperar pacientes hasta el día viernes. Y en caso de que no suceda, pues vamos a seguir como estamos organizados, protestando y ver la forma de que se nos escuche. Me alegra que el señor haya venido acá a ver personalmente este hueco tan... Que ya cumplió dos años, que le hicimos un cumpleaños ahora, protestando. Y ojalá, vamos a esperar, como dice acá el señor Pedro, a esperar hasta viernes. Esperando refacción y solución definitiva al problema del bache en el barrio Avaroa, donde protestaron de una forma particular, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos. ¡Gracias!